Primero, rechazar vehementemente los resultados de censo de población y vivienda realizado el 23 de marzo de 2024 y denunciar el escamoteo de cientos de miles de habitantes al pueblo boliviano en general, a los que residen en Santa Cruz en particular, a los que se les priva del justo y equitativo acceso a recursos fiscales que deben financiar la atención de necesidades básicas para mejorar su calidad de vida, así como se nos coarta una vez más la correcta reasignación de escaños parlamentarios. Segundo, formalizar la constitución de una comisión técnica conformada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y este Comité Pro Santa Cruz, para continuar con los trabajos técnicos, encuestas o conteos que sean necesarios a efecto de documentar y corroborar la irregular y dolosa ejecución del censo por parte del Instituto Nacional de Estadística, a fin de gestionar la apertura de un proceso penal y, si corresponde, juicios de responsabilidad contra quienes resulten implicados en semejante estafa. Tercero, exigimos a los miembros de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Primero, la elaboración y trámite en las instancias que correspondan de una ley que viabilice la encuesta intercensal correctiva para que en la próxima legislatura se tengan indicadores demográficos confiables y actualizados para su aplicación inmediata en la asignación de recursos económicos a las entidades territoriales autónomas. Segundo, extremar esfuerzos y gestiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional para lograr la abrogación y derogación de las leyes incendiarias, así como instar al Ejecutivo Nacional, se realiza la abrogación de los decretos supremos que hacen parte de las normas incendiarias. Cuarto, construir en conjunto la cruceñidad e impulsar en todo el país la concertación de un proyecto de pacto fiscal que junto al resto de los departamentos y municipios de Bolivia genera una nueva estructura de distribución porcentual de recursos públicos que hoy acapara el centralismo en perjuicio de departamentos, municipios y universidades. Instar a todas las fuerzas políticas de oposición para que junto a la sociedad civil boliviana promuevan la necesidad de profundizar la aplicación de las autonomías como único camino para que cada región maneje de mejor manera y acorde a sus necesidades y potencialidades tanto los recursos económicos como sus competencias y así liberar al país del centralismo corrupto e ineficiente que atenta contra nuestro desarrollo. Sexto, exigir al INRA, a la ABT, dar cumplimiento estricto a la constitución política del Estado sobre el respeto a la capacidad de uso mayor del suelo para evitar que se continúe con la destrucción del territorio nacional y nuestros bosques, debiendo al efecto cumplir con sus responsabilidades legales para evitar más destrucciones de nuestros recursos naturales. Instar a las autoridades departamentales y nacionales pertinentes declaren a Santa Cruz como zona de desastre departamental y nacional. Exigir al Poder Judicial Exigir al Poder Judicial que no se preste más al manoseo político y haga respetar la independencia de poderes, condición esencial de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, debiendo liberar a los presos políticos arbitrariamente secuestrados y privados de su libertad de manera inmediata. Como medida de protesta ante el fraude censal del INE promovido por el Gobierno Central, se declara paro cívico departamental de 24 horas, el mismo que será efectivo a partir de las 0 horas de este viernes 6 de septiembre. La unidad debe ser siempre el principio de cara a las futuras elecciones, para así poder lograr desde el poder centrar un verdadero cambio en la dirección de este país. Reiteramos el exhorto a los partidos políticos a conformar una alianza nacional para derrotar al movimiento del socialismo en las urnas el año que viene. 11. Se faculta al directorio del Comité Pro Santa Cruz y su presidente para decidir cualquier otra medida necesaria a fin de llevar adelante los resueltos en la presente Asamblea de la Cruceñidad. Es dado en el Salón de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia a los tres días del mes de septiembre del año 2024. Gracias a todos. Nos lo tenemos cantando el himno al Comité. Gracias.